Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra, son las 18.30 de este viernes 6 de septiembre. Usted está viendo ya el título en pantalla, ¿Hacia dónde vamos? Como es habitual, hacemos pie en lo que decíamos hace una semana atrás, en este mismo espacio, una columna que todavía está en nuestra página web o en YouTube, titulábamos nuevamente el día a día. Y dicho y hecho, ¿Por qué? Porque más allá de las medidas que se habían tomado en materia de reprogramación de deuda pública, el fin de semana anterior se estableció lo que se da en denominar CEPO, CEPITO, CEPO-LIGHT, como quiera denominarse, que ha tenido al menos en la semana que está transcurriendo hasta este día, efecto, por lo menos en estabilidad en el tipo de cambio. Pero volvemos al título, ¿Hacia dónde vamos? La pregunta es hacia dónde vamos en lo económico, en lo político y en lo geopolítico. Por eso, en esta jornada, en nuestro programa, hemos convocado a tres interlocutores en sendas notas que ya están en nuestra página web. En lo económico, el economista Aldo Abram, quien, atención con esto, llama la atención que sería conveniente que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en esta ley que ha anticipado el gobierno que está enviando al Congreso para justamente la reprogramación de la deuda que sea sancionada como ley que podría dar paso y abrir la puerta para que finalmente el Fondo Monetario Internacional formule el desembolso de 5.400 millones de dólares. Con el analista político Carlos Germano, también hicimos un balance de las consecuencias políticas que han tenido todos estos avatares económicos tras las normas que se sancionaron el fin de semana anterior. Pero, fundamentalmente, también analizamos cómo está el cuadro de la oposición. Y ahí sienta un interrogante Germano sobre cómo va a ser Alberto Fernández para alinear lo que Germano considera un variopinto panorama que se da en todo ese arco opositor. Y, por último, con el analista internacional Jorge Castro, analizamos también la visita de Alberto Fernández a España y Portugal, decía Jorge Castro que fue recibido prácticamente como un primer mandatario electo. Y más allá de algunas altisonancias en las expresiones, señalaba el analista internacional que, en definitiva, el acuerdo entre Argentina o el Mercosur con la Unión Europea es un hecho. Y también otro hecho es que Estados Unidos, hoy por hoy, es la economía con más crecimiento en el mundo. Pero, insisto, más allá de algunas expresiones que pueden ser válidas, a lo mejor, para la tribuna o para la militancia. Volviendo al título, y para cerrar, ¿hacia dónde vamos? Un interrogante al cual, una vez más, tiene que dar respuesta, como siempre decimos, toda la dirigencia, pero en este caso en particular, la dirigencia política. Y, a lo mejor, caja de resonancia de ello va a ser, en la semana que entra, el Congreso de la Nación. Hasta todos los momentos.